Hay novedades que nos genera en este momento el canal Tigo Sports desde la ciudad de La Paz, por eso tenemos que volver con Eric Arauco, con Mariana Villarreal porque si están ahí con esas copas, tienen que explicar por qué, no es que, a ver... Es un día especial para Tigo Sports, hoy se va a realizar un screening, es decir, vamos a presentar la nueva pantalla Tigo Sports toda la programación que tú vas a generar a partir del 11 de septiembre, ¿no? Del 11 de septiembre, y no solo eso, no solo para lo que nos resta este 2023, sino para el 2024, no solo son los programas que tenemos ahora, se viene una cantidad increíble de nuevos programas, muchísimas cosas. Ajá, y además de fichajes, mira, yo creo que Arabia Saudita y la Major League Soccer se van a quedar cortos, con tantos fichajes de Antiguo Sports, ¿no? Sí, con tantos fichajes, y a ver, y con invitados. A ver, el invitado de lujo, comencemos a ver, se formó en Danubio de Uruguay. Ya, en Uruguay. Pasó a Independiente de Argentina, en Uruguay, es Uruguay. Uruguayo, es Uruguayo. Llegó al Manchester United, pedido por Alex Ferguson. ¿Qué tal? Sí, Alex Ferguson. Vistió la camiseta del Inter, también. Vistió la camiseta del Inter, el Atlético de Madrid. Vos, Pichichi, ¿no? Pichichi con el Villarreal. Goleador con el Atlético de Madrid, también Pichichi, también con el Atlético de Madrid. Ajá, también con el Villarreal. Es más, es el único goleador que ha tenido Villarreal en la historia. El Mundial. Digo, figura del Mundial Sudáfrica del 2010, ganó el balón de oro. Ganó la Copa América 2011 con Uruguay. Es rubio. Saben que el invitado que tenía, sí, también cabello parecido, es un poquito más rubio. Un poquito más rubio, más clarito. Diego Forlán, señores. Diego Forlán está con nosotros. Está descansando porque tuvo un viaje bastante largo, nos decía, no pude dormir. Desde Argentina, estuvo un escala de vuelos durísimo. Buenos Aires, Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Cruz, La Paz. Así que está descansando y luego también ya va a estar con nosotros en el screening. Con emoción, Diego Forlán con nosotros esta noche en el screening de Tigo Sport, además de Juan Manuel Peña. Juan Manuel Peña también va a estar con nosotros. Así que un evento muy lindo.